Bueno mis angelitos, tengo acá tres regalos, uno es el gran titán cámara, y los otros dos son misteriosos, así que ¿quién quiere ser el primero en elegir? Yo, yo quiero y tengo que ser el primero en elegir, soy mayor que mi primito y mi hermanita, tengo el mayor disfraz y el más terrorcito de todos. Perdone caballero, pero me temo que usted se ha equivocado, he olvidado de un detalle muy importante, ¿quién es la reina de la casa? No te preocupes, soy yo, y como reina de la casa digo que el mejor disfraz es el mío. Eres una muy buena tomediante, pero tan buena de las malas tomediantes, la razón por la cuedas siempre de última, bala y drona. Pero serás un paren de pelear, te has pasado sobrino, mejor dejemos la decisión a mi hijito. No pasa nada mamá, a mi me da igual, que decidan ellos, y a mi me das el que sobre. Pues entonces el primero será mi sobrino. Ya 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 ya, toma esa peor de dores, quiero el titan chamaraman. ¿Seguro? Yo me merezco el mayor y estos dos los peores. Ok, y vosotros tomar estos.